¡Voy para allá! La reina de los barrios, la reina del carnaval Compartas y mochilas y aparcas de espuntas ¡A bailar! ¡Viene, viene, viene! ¡Eso! La cuaterna, la cuaterna, la cuaterna en carnaval La cuaterna, la cuaterna, la cuaterna en carnaval La cuaterna, la cuaterna, la cuaterna en carnaval ¡Ese alborote en la gente que lo quiero de bailar! ¡Que me busquen aguardiente que me voy a parar ya! La cuaterna, la cuaterna, la cuaterna, la cuaterna en carnaval La cuaterna, la cuaterna, la cuaterna en carnaval ¡Y me tiré por aquí! ¡Me tiré por acá! La cuaterna, sí señores, aquí en Caribe, yo voy a inventar La cuaterna, la cuaterna, la cuaterna en carnaval La cuaterna, la cuaterna, la cuaterna en carnaval La cuaterna, la cuaterna, la cuaterna en carnaval Lo mío es mío y nadie me gusta Lo mío es mío y nadie me gusta Porque le sale una horovita Porque le sale una horovita La cuaterna, 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 la Con la mano, con las palmas, todo el mundo, viene, viene, viene Esta noche amanecemos, amanecemos marañando 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 Bienvenidos los turistas al país de Papadio Y que viva el pereño Cuando yo me encuentro sola, me hago bien dolor Cuando yo me encuentro sola, me hago bien dolor Entonces cuando yo me lloro, mi sabroso parrandón Entonces cuando yo me lloro, mi sabroso parrandón Qué bonito esta ronda, como lo veas aquí Qué bonito esta ronda, como lo veas aquí Nadie me quede cantar, mi verso que dice así Nadie me quede cantar, mi verso que dice ¡Woo! ¡Ay, esta noche, mi gente! Amanecemos marañando ¡Ay, esta noche, mi gente! Amanecemos, amanecemos marañando Esta noche amanecemos, amanecemos marañando ¡Vecino! 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 ¡Vecino!